bueno así que pues después de haber hecho estas entregas de escuchar algunas de las necesidades de aquí de la amiga rosa pues llegó el momento de la despedida pues nosotros seguiríamos seguimos nuestro camino así que pues aquí en este vídeo pues queremos despedirnos de esta bonita familia e invitarles a todos los amigos suscriptores que sigan en sintonía del go play que nosotros pues seguimos allí llevándole a ustedes estos bonitos vídeos así que pues ya para escuchar las últimas palabras pues de la amiga rosa pues decirles que pues ya casi por ahí estábamos platicando con el señor albañil pues y decir que ahora ahora termina la casa ya está haciendo haciéndole el detalle final que acá es el mentado mojinete y eso estábamos platicando de que el mismo la casa a mí mire él es el responsable de que ya se le esté cayendo a los amigos que alguno que quiera que le vaya la casa pues con mucho gusto no hombre bonita quedó la casita eran bromas es decirles de que según lo que estábamos platicando con él pues ya está haciéndole el detalle final prácticamente ahora la termina verdad ahora ahora termina entonces estábamos platicando y porque lo de la lámina pues sería de ver si lo más pronto bueno así que y les dejamos a los suscriptores está bonita este incógnita esta 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 estas preguntas pues que hicimos allá la amiga rosa de esta de esta necesidad y allí si usted pues se ve conmovido y quiere y tiene y quiere apoyarla pues ahí estamos que le va a decir al final a los amigos suscriptores de todo lo que hoy este día se le se hizo presente a su hogar yo lo que le digo que hay muchas gracias por todas las cositas que me han traído por la amabilidad que ha tenido de mandar mi estas cositas esto me llegó como sorpresa pero dios y también para despedirnos queremos decirle de que nos lleven sus oraciones que le pida dios que le pida dios para que él sea quien toque el corazón de mis suscriptores y pues primero dios este le apoyen en poder dejar su casita con un techo bien bonito ya ven que en lo que vivimos en el campo sabemos de que tener un techo un poco malito es terrible en el tiempo del verano este cuando están los nortazos y el techo no está fijo se lo lleva quiere pues colaborarnos ahí estamos totalmente dispuestos ya estamos listos en alguno de los vídeos dio el número y decirles de que pues estamos nosotros totalmente dispuestos allí a su servicio pues estamos en las redes sociales y pueden buscarnos allí en nuestro número comunicarse con nosotros con cualquiera de los muchachos que estamos acá así es en instagram cómo te pueden encontrar en bueno así que por ahí estamos entonces no puedes allí si ustedes quieren seguirlos ahí están los muchachos disponibles y que tal abro mucho grita así que este gracias a todos pues allí estamos disfrutando en esta bonita serie pues nosotros este solo queremos agradecerles y de antemano pues decirles que pues esperamos muy pronto volver a visitar a esta familia así pues les pedimos a los amigos suscriptores pues que sean ellos pues los que pongan ese granito de arena yo sé que todo es posible cuando nosotros vemos que pues no es no es no vale ni es la gran cantidad sino esa amabilidad y esa disponibilidad para poder ayudar a aquellos que lo necesitan igualmente se llama yo darle la gracia a la amiga rosa también por recibirnos pues es de pocas palabras pero se ve que nos recibió con la humildad y la verdad no no se nos nega la cámara si es un poco penosa pero la verdad hemos cumplido bien con ella sí así es entonces pues ya para irnos despidiendo pues a ver si los abunda para abajo para ir a comprar ni a rosa les queda alguna tienda algo cerca si hay alguna algún chejito por ahí cerca pero para ir al pueblo como se llevan todo el día que hora sale usted de aquí cuando va a cara sucia a las 6 de la mañana y así como pues ella es de bajos recursos yo siento que ha de ir al pueblo allá donde como hacemos nosotros porque para ir al pueblo pues hay que llevar algo de plantita para traer los víveres siquiera de ocho días pero bendito sea a dios que ha puesto ya le trajimos unos pocos víveres para que ella sobreviva unos días y esperamos que los amigos allí también pues al que nos ha aportado si lo quiere hacer con mucho gusto así es así es hace el bien sin mirar a quien dice por ahí después de despedirnos los vamos a marchar no los quisiéramos gracias la verdad es que no cuídense mucho sí gracias les agradezco mucho bueno bueno gracias dios le pase vaya gracias vaya bien mira esa agua la inteligencia ahí está bien si está bien esta piedra no es comprada no estas piedras las han hecho ellas las han hecho dicen es que la vez pasada nos platico un poco de esto este es donde muele para moler ahí en ese es lo que hay que hacer para si vende piedras aquí repasa la masa para después del molino se repasa aquí como cuánto puede costar aproximadamente una piedra de esta eso si así no sabemos una piedra de esta como aproximadamente 25 dólares 25 25 30 dólares porque como hoy son reliquias casi no si hay por eso puede ser más caro así estoy yo porque muy bien encontré la manita yo compré una pero hace como unos 20 años aquí tienen miren Sanjo aquí tienen la horqueta donde ponen la piedrita ajá es donde ponen la piedra no me acuerdo de mi tiempo de antes que yo así la silla sacaba la pura piedra de esas molillas el maíz primero después lo repasamos después le damos otra repasada exactamente bueno así que pues muchas gracias nosotros nos vamos a ir yendo porque gracias y muchas bendiciones nos vemos este muy pronto primero Dios va pues nos vemos bueno así que por ahí la familia de Go Play vamos a ir despidiéndonos ya de San Luis Teoan ahí está la casita donde la están construyendo nuestra amiga rosa sabes ambos uno bueno yo me siento muy feliz porque ella se quedó súper contenta de ver el que le llegó esa ayuda y bueno igual yo me siento feliz igual porque al ver la sonrisa de ella expresa pues que se se siente feliz y pues yo también me siento alegre a venir a ayudarle a dejarle las cositas a ella pues por lo que ella necesita exactamente no hay más satisfacción que el dar verdad el dar con con esa alegría y que la gente pues la familia se queda muy felices contentas por esas bendiciones que han recibido así que muchas gracias por todo nosotros este vamos a recorrer el camino de regreso pero ya sin carga no por eso ya pero con la satisfacción vamos a recorrer a la familia a comprar esa alegría vibra por el tiempo lo que se merece no es un mangaso si ay que rico ay que rico un beso de mango eso si pero que chulo ay yo no me quedo sin comer mango mira allá allá están maduros ya uno bueno así que por ahí está como decía Rene ya la cosecha de mango ahí tenemos ya los mangos maduros están altos tíos si están bien maduros si ya se está despidiendo de francisco si la palabra amiga me anda yendo puño ahí bueno así que agradecido con la amiga este el amigo Zenón y la amiga Graciela muchas gracias porque nosotros venimos a dejar esa alegría a esta familia y nosotros pues así de esta forma seguimos y vamos a continuar así que le pedimos que no se desconecte seguimos nosotros en sintonía del go play y nos vemos en un próximo video